Sí, nosotros, hecha la moción y aceptada la moción de cambio de carácter del proyecto, también votamos con obviamente la aprobación, las mociones nosotros las hemos cambiado, las hemos hecho, perdón, las mociones, y como le dije recién, como dijeron ustedes recién, a veces se discuten muchos más formalismos que atender a las necesidades. Y nosotros hemos venido... Sí, porque estamos diciendo que no a la necesidad de la gente. Pero también... No. Pero, a ver, consejero, cuando usted planteó la modificación del carácter, yo le acepté que es así. A la gente de la política un montón de cosas, parece que la gente joven de la política pone más política que lo bien. No le discute si es ordenanza o si es resolución. Nadie está diciendo formalismo, no, y no corresponde, cuando no corresponde, no corresponde. Sí, vamos a debatir otra cosa. ¿Hace falta un bebedero de agua en una plaza que no hay? Sí. Punto. No va mal el debate. ¿Qué más vamos a debatir? Que sí hace falta que sí. Lo que le estoy debatiendo, consejal, son los formalismos de las cuestiones que debemos presentar nosotros. No es que nosotros digamos que no hace falta un bebedero de agua. Bueno, pero entonces no haga parecer que nosotros no queremos que haya agua en la plaza. No, pero yo le voy a decir una cosa, que siendo... Acá todo pone. Yo no estoy diciendo que usted no quiere un bebedero en la plaza. No, no hemos discutido. Hemos plan, pareciera que un proyecto presentado tan simple, donde solamente tendríamos que decir, ¿sabes, concejal? Le propongo lo siguiente, por lo que acaba de decir, cambiemos esto y enviamos. Y termino la discusión, pero vos seguís con el mismo tema del bebedero que nosotros estamos interesados. No, no estoy hablando del bebedero. Bueno, terminemos la discusión. Si te acompañan el proyecto, se terminó. Sí. Bueno. Entonces, estamos en contra. Está discutiendo el bebedero. Ni le estoy diciendo que usted no quiere un bebedero. Bueno, pero está... Porque no lo va a construir usted. No, yo no lo voy a hacer, seguro que no. Ni lo voy a construir yo. Pero... Es simplemente solicitarle que vea esta necesidad. Usted, concejal, presenta una ordenanza o un proyecto de resolución. No le estoy discutiendo el bebedero. Le estoy aceptando. Concejal, usted presenta un proyecto de ordenanza o de proyecto de resolución donde planteo necesidad. ¿Verdad? Sí. Da sus argumentos. Sí. Pide la votación. Sí. Nosotros votamos. Se votó. Se terminó la discusión. Porque si no, sigue diciendo lo mismo y seguimos debatiendo lo mismo. Si ya votamos, ¿para qué? Simplemente estaba dando mi voto, Fernando, eso no había votado. Y acompañé simplemente con una conclusión, nada más. Cuando se trata de hacerle ver algunas faltas, no sé si son falencias, pero... Cuestiones que a los vecinos le hacen falta y que ellos plantean y que son planteadas por parte nuestra, parece ser que tienen todo el rigor del tecnicismo. Y está bien, está bien que nos corrijan, está bien que nos planteen que lo presentemos en carácter de resolución y no de ordenanza. Lo que más nos interesa a nosotros es poder darle una solución a los vecinos en materia de, en este caso, puedan contar con bebederos y basureros en las plazas. Si lo hacemos por ordenanza, podría haberse aprobado, habíamos aprobado ordenanza donde el Consejo Liberante le ordena hacer tal o cual cosa al Ejecutivo. Ahora piden que sea en carácter de resolución. Bueno, lo presentamos en carácter de resolución. Lo que más nos interesa es que lo tomen en cuenta, ya que están llevando adelante todo un programa de remodelación de plazas importante que demanda una erogación grande por parte del municipio y se hace tanta publicidad respecto a esto, que puedan ponerle también bebederos, porque puede estar muy iluminada, muy linda, pero hay una necesidad básica que es el de poder beber agua. Así que bueno, todo el debate se fue en relación a eso, luego se terminó aprobando la resolución, que era lo más importante para nosotros, que le llegue esta inquietud al Ejecutivo por parte del Consejo Liberante, porque esa es nuestra función. Somos concejales. Si fuéramos vecinos simplemente, uno se acercaría como vecino a la municipalidad, pero parece ser que cuando un grupo de vecinos se acerca a la municipalidad y no encuentra respuesta, vienen los concejales y nos plantean los concejales. Dice, concejal, ¿se puede hacer esto? Y sí, la única forma técnica y legal que nosotros tenemos para presentar las cosas es las resoluciones, las ordenanzas, los proyectos de declaración o de decreto. Y hemos presentado un proyecto de resolución, en realidad fue cambiadora, para que se solicite esto. Y en relación a lo otro también, ellos plantearon que por ordenanza no se podía enviar porque era una ordenanza y otra ordenanza. También podría haberlo presentado yo, haber ido al Congreso de la Nación Argentina, haberlo presentado por mesa de entrada o haber enviado una carta de documento. Pero consideré que la ciudad de Arroyito, junto a sus concejales, el Poder Ejecutivo, todos los que integramos la ciudad, pensamos lo mismo. Entonces quisimos hacer propios de todos esta intención que nosotros tenemos de hacerles saber al Congreso de la Nación Argentina que Arroyito respeta y defiende la vida desde la concepción como base de la dignidad humana. Porque esa ordenanza está aprobada desde el 2011. Entonces en lugar de hacerlo de manera personal, que podía haber sonado egoísta, lo trajimos al seno del Consejo Liberante para que como concejales podamos elevar al Congreso de la Nación Argentina lo que la ciudad declara, que es el respeto y la defensa de la vida desde la concepción. Pero bueno, parece ser que esto está empezando a molestar, que nosotros presentemos proyectos, que les hagamos ver necesidades que la gente tiene y que no están siendo atendidas. Y entonces se recurre a atentar contra el tecnicismo de las cosas que se plantean cuando ellos mismos han presentado cosas con errores garrafales, con falta de documentación. Y los bloques de la minoría hemos contemplado eso y hemos corregido para darle curso a la solución a los problemas. Gracias. 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 Gracias.